¿Qué es esto? Estoy haciendo un reto Un reto Un reto Vamos a hacer tres cuentas Tres cuentas Si te colocas en una de las tres le tienes que dar un beso ¡Siempre sugan un locorante! ¿Qué? Dos más dos Cuatro Siete más siete ¡Mira! ¡Mira! Mil noventa y nueve más uno Mil noventa y nueve más uno ¡Mira! 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 ¡Mira!